Estuvimos viendo la más reciente producción de la productora Bow Group, escrita y dirigida por José Ramón Alhama. Se llama Malos Padres, protagonizada por Frank Perozo, Fausto Mata, Pío La Distingancia, entre otros. Y bueno, dentro de las comedias que hemos visto de estas productoras, no hay gran diferencia entre una y otra. Esta quizás, yo vi en las secuencias iniciales, ellos se tomaron algunas molestias en crear unas secuencias interesantes. Uno siente que va a entrar a ver una película digna. Es una molestia para esos productoras. Sí, porque generalmente ellos tratan de mantenerse lo más simple posible. Pero esta película emula un poco, como Indiana Jones, las primeras secuencias. ¡Uepa! Frank Perozo y Fausto Mata están como buscando tesoros alrededor del mundo. Emulan sitios como África, Medio Oriente, así, en localidades criollas. Ellos crean... Que vienen a escenar las tunas, ¿sabes? Exacto. Y tú sientes... ¿Cuál es la primicia? Primicia. No, precisamente, esa es la primera parte de la película. Tú sientes que estás viendo que vas a ver una especie de como de Indiana Jones. Pero esto, como yo decía, ellos sueltan ese discurso y estos exploradores caen en República Dominicana. Terminan en su país. Donde se enteran de que hay un niño que puede ser de uno de los dos. De uno de ellos dos. O de Frank Perozo o de Fausto Mata. Y que en lo que se descubre quién es el padre, que tendrá acceso a una cantidad de dinero, pues ellos tienen que convivir con el muchacho. Esa es la premisa final de la película. O sea, el padre va a heredar una fortuna. Junto con el niño. Tiene que encargarse del niño y un dinero. Ahí es que termina... Ahí es que la película se asienta. O sea, aquella historia de Indiana Jones y demás, eso es como una secuencia inicial que es quizá una cortina de humo. Pero lo que tú vas a ver es eso. Una especie de home alone. Porque cuando ellos comienzan a convivir con el niño, se convierte en home alone. El muchacho comienza a hacerle maldades y vainas. Y en eso se... Creo que en eso se transcurre la película. Porque yo, lamentablemente, tuve que salirme de la sala como a los 40 minutos. Ay, Dios mío. Porque la verdad es que no aguanté. Buen alumno de Don Armando. Sí, la verdad es que no. Pero hiciste por lo menos tu respectivo cambio de nalga antes de salir. Yo no aguanté. Después que ellos llegan aquí a Dominicana, que empieza la interacción con la distingancia y que esto y lo otro, ya la película se convierte en... Que la distingancia tuvo días previos su show mediático con Jalofoque ahí. Muy probable haya sido... Que lo arratraron y lo sacaron, que estaba supuestamente drogado, etc. Parte de la promoción de la película. Sí, por eso. Muy probable. Pero me sorprende. Porque en la película... Eh... Es ball group, pero es con Caribbean también, ¿no? Con Caribbean Cinema, sí. Y se sabe del... Hay un... Así es cierto. ...del chisme que tiene A Lofoque con Sumaya. Sí, sí. Puede que... Puede que... Es verdad, puede que haya sido publicidad o puede que haya sido un conflicto real. Para mí, publicidad como todo. Sonido es que se dice ahora. Sí. En sí... La película yo no creo que haya pasado de ahí, luego de que yo me fui de la sala. Porque ya es como episodica. Son como pequeños episodios donde tú ve a Faustomata hace un chiste. La distingancia es un chiste. Frauperosa es un chiste. Y así transcurre. Yo creo que esos personajes, como pido la distingancia, como que pierden... Con el tiempo pierden como la gracia ya. Ese... Ese... Son momentáneos. Sí, saturan además. Saturan, porque tú no sales del cliché. Pero yo te voy a decir algo. En esta película yo hice un ejercicio distinto. En esos 45 minutos. Yo la vi en un cine. Tú sabes que esas películas están dirigidas a un público muy específico. Y hay cines que son para esas películas específicamente. Son los cines que son más chiquitos, que los asientos son más incómodos que estos que los otros. Yo la vi en un cine de esos. Específicamente en el de Plaza Duarte en Carrefour. Y el público les responde a estas películas. Es decir que ellos saben para el público que están trabajando. Y les resulta. ¿Le está gustando? Sí, sí, sí. Independientemente de que había un tipo ahí de cine pendiente con la cara como un peñón. Que no se rió de nada. La gente estaba respondiendo a la película. Cuando Pío la distingüencia hace un disparate de eso que él hace. La gente se ríe muchísimo. Con Faustomata se ríen muchísimo. Con Fran Peroso también. Es decir que ellos conocen su público. Y saben entregarle lo que el público. Con lo que el público se va a divertir. Bueno, un hito supuestamente en taquilla. La película supuestamente. Supuestamente se promocionó que tumbó a Oppenheimer y a Barbie. Al Bybeheimer. Oh, Dios mío. Yo diría, no lo sé. Que pasen los datos. Parece falso. Pero sí, me di cuenta de eso. Me di cuenta de que el público. No había mucha gente en la sala. Pero yo no se lo atribuiría necesariamente a la película. Sino que yo la vi en una tanda el primer día. El día de estreno. Y la vi temprano. La primera tanda de la tarde. Así que probablemente todavía no había. ¿Tú sabes qué pasa? Que Robertico necesita un sucesor en realidad. Sin duda. Y si tú te fijas, las películas y esas comedias. Tanto que nos quejamos en su momento. Pero esas comedias han ido desapareciendo. La comedia de Boque Piano. De Raymond Pozo. Y Miguel Cepeda. Como que sean. Porque las comedias que está haciendo el Caribbean Cinemas. Son un poquito más puliditas. Tienen otro nivel. Y tienen otra onda. Y no es ese humor. Sí, sí. Tan característico. No es la burla de Robertico. Y nadie sabe. Si era un mito Robertico. Se murió ese cine ahí con Robertico. Yo creo que sí. Yo creo que sí. Porque. Ya él está haciendo plaza ahora. Va a hacer plaza. Él está en política. Víctimas. Sin necesidad. Pero bueno. Quizá cuando el gobierno salga. Y él salga del puesto. Quizá vuelve al cine. Quizá. Pero. Mientras tanto. No creo que tengamos más películas de esas. Pero. Sí creo. Que si estas películas de Bo Group. Tienen otro. Tienen un par de escalones por encima de Robertico. Eso. Eso es definitivo. Incluyendo la misma que León. Sí. Yo creo que ellos en la parte técnica. Sí. Se cuidan mucho. Y las mismas actuaciones. Cuando tú te fijas. Por ejemplo. Esa Colau. Que yo decía. Tiene. Tiene. Es una película. Colau funciona. Colau funciona. Claro que sí. Como tú ves. Por ejemplo. La otra. Una que habíamos mencionado aquí. Trabajo sucio. Es una película también. Que está muy por encima de cualquier trabajo. De la historia de Robertico. Es decir que. Pero a Robertico se le criticó mucho. Que las historias que hacían. Han historias muy. Exógenas. Que eran. Idílicas. Una copia de historias de hollywoodenses. Sí. Eso se le criticaba mucho. Pero. Comparándolas. Con las películas de Bo Groove. Y las de cinema. Y las de. Caribe. Caribe en cinema. Caribe en cinema. Es mucho más. Sí. Más hollywoodense. Sus historias son mucho más hollywoodense. Ellos lo hacen de sartos. Mira como tú dices. Que empieza una secuencia. Simulando como si fueran Indiana Jones. Y eso. Y luego pasa. A home alone. Entonces. ¿Qué es lo que pasa? O sea. ¿Cuál era la crítica que se le hacía? La diferencia es. El nivel de producción. El nivel de producción. Que lo de Robertico. Parecían videos caseros. Prácticamente. Era una cosa. Sin producción. Tú. Tú saliste en un programa de televisión. Sí. Vamos a darte un papel ahí. ¿Está popular ahora? Sí. Esta sí tiene una producción. Digamos. Lo mezclan. Sí. Con actores. Y no. Sí. Aquí hay trabajo de producción. Te digo que recrean. Por ejemplo. Escenas que supuestamente. Los personajes están en África. Que están en Medio Oriente. Que se montan en un avión. Que salen por ahí. Tú ves. Hay un nivel. Hay cierto nivel de producción. Pero esa idea de que un adulto pequeño hace de un papel de un niño. Yo no sé por qué en una película hollywoodense me suena mucho. No recuerdo si es de los hermanos Wayans. Que hay algo por ahí. No, no. No será Arnold. No, no, no. Ok. Sí. Hay una de los Wayans. De los Wayans hay una. Que hay un bebé. Sí. No sé. Tiene que ver. Yo no la recuerdo bien esa película. Pero yo sé que hay algo. Pero es como en ese estilo. Sí, sí. Sí, que hay un muchachito que en realidad es un adulto. Sí. Pero ¿y las actuaciones, José? Por ejemplo, Fran Peroso. No, actuaciones no hay. Lo que hay son ellos haciendo chistes. Tú ves. Por ejemplo, el Fran Peroso de Cuarencena. Nada que ver con este Fran Peroso. Este es un Fran Peroso que está silvestre. Y él hace... Él es Fran Peroso. Y Boquepiano es Boquepiano. Y la distingancia es... La distingancia. Boquepiano tenía un tiempecito que no salía en cine. Sí, sí. Es un regreso. Sí. Y él tiene... Él jala público. Sí, sí, sí. Cuando él lo pone en una película, él jala a su público. Es decir, que él tiene su personalidad. Pero es por eso. Porque él da resultados. Y son pocas la gente que pueden decir, bueno, yo doy el resultado en las películas. Que es el tema de la taquilla. ¿Qué dice ahí? Ya se acabaron los 40 minutos que dura teniendo la película. No, de hecho, es que yo le dije, bueno, yo me voy para mi casa porque esto no va a pasar de aquí. Sí, es que cuando tú dices el primer acto viene ahí, ya tú dices... Sí, sí, sí. No, la película no va a pasar de ahí. Pero yo me aventuraría a decir que en algún momento ellos con el niño se llegan a empatizar. Pero esa película es básica, el conflicto, que no se llevan bien, ah, papá, no entienden al niño. Después pasó un evento que le coge pena al muchacho. Algo sucede que los uno... Le coge a los uno, a la familia. Al final, al final feliz. Yo no dudo que pase algo así. Pero yo no pude... Cuenten en los comentarios si ustedes vieron la película y... Ah, exacto. Nuestra predicción fue certera. Sí, sí. Sin embargo, yo creo que sí que esa es la diferencia principal. El nivel de producción es distinto a esas comedias que nosotros siempre habíamos repudiado y demás. Pero el contenido es el mismo, ¿no? No estamos viendo nada nuevo en cuanto a contenido. Quizás en algún momento se incluya eso porque aquella que yo decía, trabajo sucio, sí tiene un poco de trabajo actoral, aunque es comedia así de medio absurda y demás. Pero tú notas que hay un trabajo con los actores, que se trata de manejarlos, de llevarlo por un camino. En estas no. En estas tú sabes que es algo que tú sabes hacer, que a la gente le gusta eso. Y se nota que esa es la técnica que se usa en estas películas. Salvo hay dos o tres actores, creo que está Laura Díaz por ahí haciendo uno de los personajes, que ella como la cuidadora del niño, que ella hace su papel ahí dentro de lo que ella acostumbra hacer. Y la hemos visto en películas mucho más, en papeles mucho más complicados que ese. Pero es básicamente eso, una película que el público para el que está dirigido la acepta. Que eso es algo que hay que tomar en cuenta porque uno lo ve desde el ojo de una gente que no es parte del segmento al que está dirigido la película. Entonces ya eso de alguna manera te saca de la ecuación. Por eso te sacaron de la sala. Exacto, exacto. Por eso yo no la pude ni siquiera terminar porque esa película no está dirigida para que yo la vea. Uno la ve porque tenemos que hacer estos videitos, ¿verdad? Bueno, si la película es igual que esta crítica, ahí hay problemas. Nosotros somos Cine Pendiente, Smiley Domínguez, José Aquino, José Maracayo. Suscríbanse, compartan y comenten. Eso es lo que hay. ¡Gracias! ¡Gracias!